Gracias al convenio para la licitación de adquisición del cablebus, trolebuses y autobuses que firmaron el Gobierno de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, ahora tendremos los mejores precios y la mayor calidad en nuestros transportes de manera transparente y eficaz. Así logramos ahorros por más de 60 millones de dólares en la construcción del cablebus, que tendrá seis estaciones. Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos de Madero, Coautepec y Tlalpexco. Además, garantizará a las familias de Coautepec disminuir sus tiempos de traslado y mejorar su calidad de vida. El transporte más moderno, ahí, donde se necesita. Solo en la Ciudad de México Más y mejor movilidad Gobierno de la Ciudad de México